Recogí una pareja en un hotel sin imaginar que la chica era mi esposa. Amigo, ¿podría prestarme el servicio con los vidrios arriba? Pasa que estoy con una mujer casada y, ¿qué sabes? Hay que mantener la distracción. Sí, claro. No le veo ningún problema. Vale, muchas gracias. Pensé que este sería un servicio normal como cada día. Pero nunca me imaginé que la mujer que recogería en aquel hotel sería mi esposa Vanessa. No sé cuál de los dos se llevó la peor sorpresa. Si ella o yo, aunque lo que pasó después, no sé si en realidad fue lo correcto. Bueno, me dicen a dónde los llevo. Dile la dirección, mamá. Mi amor, a mi casa. Yo no sé la dirección de tu casa, dile. Calle 10, casa 14. ¿Del barrio La Catedral? Sí. Vanessa, ¿eres tú? Carlos, ¿tú qué haces en este carro? ¿Ese conocen? Sería tan amable de dejarme a solas un rato con la señora. ¿Qué debería dejarlo solo con mi novia? ¿Qué está pasando, Vanessa? Lo que pasa es que yo soy el esposo del cual ella se está escondiendo. ¿Podría bajarse de mi auto, por favor? Bájate, por favor. Carlos, esto no debió pasar. ¿Cómo que tú estás en otro carro? Este no es el que tú manejas. Porque así es la vida, Vanessa. Y Dios es bueno. Tarde o temprano nos hace conocer a las personas. Hoy yo solo quería, Vanessa. Era regresar a casa para darte la noticia. Es que este auto es mío. Era de nosotros. Te llamé porque no aguanté las ganas de decírtelo. Pero ya me di cuenta por qué no contestaste el teléfono, Vanessa. ¿Cómo que de nosotros? Bueno, corrijo. Mi auto, por cosas del destino, Vanessa. Hoy pasó algo sorprendente. Carlos, te tengo una noticia. Sí, jefe. Dígame, ¿qué pasó? A partir de hoy conducirás este vehículo. Entiendo, jefe. ¿Y por qué no voy a seguir conduciendo el mismo? Porque este será tuyo. La empresa te lo va a financiar. Felicitaciones. Eres un buen empleado. ¿En serio, doctor? Muchas gracias, de verdad. Mi esposa se va a poner muy contenta. Esto va a cambiar. La suerte de nuestra familia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Te lo mereces. Gracias, Dios mío. Vanessa, mi amor, lo logramos. Lo logramos. Tenemos auto. Vanessa, mi amor, contéstame. Yo sé que te vas a poner muy feliz. El turno es mío. Yo tomo el servicio. Y mientras yo estaba ansioso por contarte esta noticia, tú te estabas revolcando con otro hombre en la habitación de este hotel. Carlos, escúchame. Yo a ti te amo. Dejémoslo a él botado aquí. Vámonos a la casa. Hablemos, ¿sí? Tú no amas a nadie, Vanessa. A nadie. No lo amas a él. No me amas a mí. No te amas a ti. Mira. Yo lo único que he hecho es trabajar para darte lo poco o lo mucho, pero con mucho amor. Y el primer servicio que yo agarro en esta mañana es para sacarte de un hotel con otro hombre, Vanessa. ¿Por qué me hiciste eso, ah? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué si no me lo merezco, Vanessa? No me lo merezco. Carlos, tú lo único que haces es trabajar. Y yo todos los días me quedo encerrada en esas cuatro paredes. Entiéndeme a mí también, por favor. Ah, ya lo entiendo todo. Esto es solo mi culpa, ¿verdad? Yo debo dejar de trabajar y pasar más tiempo contigo para que no me engañes. No, Vanessa. No te entiendo. ¿Sabes qué? No te molestes en ir a nuestra casa. Yo voy a sacar toda tu ropa. Y se la voy a llevar a tu mamá. Eso es lo que voy a hacer. Carlos, todos en esta vida cometemos errores. Tú verás si me perdonas. O sales huyendo como un cobarde. Todos nos equivocamos. Es cierto. Pero ya depende de nosotros. Si nos seguimos tropezando con la misma piedra. Ya te puedes bajar de mi vehículo, Vanessa. Bájate ya. Carlos. Que te baje, Vanessa. Que te baje. Amigo. Ya terminé con su novia. Ya se la puede llevar. No existe justificación alguna que pueda llevarte a engañar a otro ser humano que un día prometió estar a tu lado en las buenas y en las malas. Las relaciones se fortalecen solo con valores, amor, comunicación, pero sobre todo con lealtad y fidelidad. Creen que debí darle otra oportunidad o en realidad hice lo correcto en alejarla de mi vida para siempre. Gracias.